Bueno, un saludo para todas y todos. Nos encontramos en una nueva versión de este programa Envigado Ciudad de Emprendimiento. Y hoy quiero presentarles un emprendimiento familiar muy especial. Se trata de un café que es un café cultural lleno de actividades y lleno sobre todo de delicias gastronómicas para disfrutar. Lo bueno es que está ubicado a media cuadra del Cefit de San Mateo, a dos cuadras de la iglesia de San Mateo, en un sitio muy estratégico y muy tranquilo para pasar una tarde o una noche agradable. Los creadores de este café son una hermosa familia que me acompañan el día de hoy. Quiero presentárselos. Por acá estoy con Don Arquímedes, Doña Luz Marina y María Camila, su hija. Ellos son la familia que con mucho amor crearon este sueño, este café y hoy quieren invitar a todos los envigadeños y a todas las personas del Valle de Aburrá para que lo conozcan. Don Arquímedes, bienvenido a nuestro programa Envigado Ciudad de Emprendimiento. Yo quiero que usted nos cuente cómo, cuánto lleva en Envigado, hace cuánto vive en nuestro municipio, por qué le ha cogido tanto amor a este municipio, que usted ya tiene un emprendimiento grande de confecciones y ahora tiene un café. Cuéntenos un poco de esa historia de su familia acá en Envigado. Buenas tardes. El proyecto del café se creó con base a un amigo que se llama Carlos Albeiro Gutiérrez. Después de tanto ir y venir me convenció y resultamos pues con un negocio que de poquito ha ido creciendo y que en realidad pues uno se siente pues muy contento porque ha ido culturizando, no digamos que todo Envigado, pero sí una parte del que quiera asistir a nuestras instalaciones. Pues es un café netamente producido en la finca. ¿Dónde está ubicada esa finca, don Arquímez? Cuéntenos un poco, porque lo bueno de su café es que tiene un café de origen. Ustedes traen el café de su finca, de donde usted es y donde es su familia y lo producen, le hacen todo el procesamiento y luego lo venden ya en una rica taza de café. ¿De dónde es ese café? Y cuéntenos un poco más de la finca. Bueno, el café viene de Aguadas Caldas. Una parte viene de La Quinta, que es la finca pues de… que se trabaja en familia también, que es de mi esposa. Hay otro que es a mil 900 metros de altura, si no es los dos mil. Hay otro café de altura, que es el Río Arriba, familiares de mi esposa también, que allá pues digamos que son por ahí dos mil cien metros de altura y entre más altura del café, mejor, mejor es la taza. Hay otro que yo traigo, que es de la vereda La Mermita. Allá ya pues es más caliente y la temperatura es más o menos de mil 600 metros de altura. Siendo el mejor café, el de La Quinta y el que se trae el Río Arriba. Qué bien, entonces tenemos variedad de cafés para todos los gustos, para los más exigentes, para los que saben de café, pueden ir a su negocio y probar todas estas variedades. Yo quiero preguntarle, don Arquímedes, entonces ¿cuánto tiempo lleva usted desarrollando este sueño de tener ese café cultural para la ciudadanía? Este sueño lleva cuatro años y medio, donde empezamos de a poco, donde el sacrificio ha sido mucho, pero me siento contento porque ahí vamos con ese emprendimiento. Lo ideal es crecer sobre el café, sobre el sombrero aguadeño, ¿por qué no los piononos aguadeños? Yo sé que de poco vamos formando un emprendimiento y un centro cultural donde muy pocos lo tienen y no le dan al café el valor que en realidad se merece porque es que digamos que los productores los llevan a una parte que se llama la cooperativa y otros y digamos que al exterior se va lo mejor, pues la mejor tasa. Y nosotros nos quedamos aquí tomándonos digamos que lo peor del café, entonces no se trata de eso y es un lugar donde damos lo mejor del café y no lo que en realidad no sobra del café. Qué bien, o sea que este negocio es un negocio social donde no hay intermediarios, donde los productores que muchos de ellos son familiares pueden traer a la ciudad directamente el café, el café es suyo y se transforma en una taza de café y no hay pérdidas para nadie de los que están en la cadena productiva, entonces es un café que de verdad le genera mucho valor a las personas que viven de esa producción y adicionalmente es un café de calidad porque en vez de exportarlo lo dejan para que se consuma en el negocio de ustedes. Entonces de verdad que muy recomendado este café. Cuéntenos dónde está ubicado este café en Arquímedes. Este café está ubicado en la diagonal 32 con transversal 34 de sur 54, barrio San Mateo, digamos que a dos cuadras de la iglesia de San Mateo. Un buen punto de referencia para tener ahí en cuenta es el Cefit de San Mateo, queda a media cuadra de Cefit de San Mateo, porque hay dos Cefit, el del barrio Mesa y el del barrio San Mateo. Qué bien don Arquímedes, cuéntenos cuál es el sueño con este café, usted cómo lo visualiza de aquí a cinco años su negocio. Bueno, de aquí a unos cinco años, si Dios nos presta vida y salud, digamos que ese café tiene que tener otras dependencias, porque sinceramente donde nació, digamos que ahí se queda. Entonces ese sería el lugar de encuentro y ya pues lo que logremos ubicar como de dependencias. O sea, crecer más sucursales, más empleados, más café delicioso para la comunidad. Eso es una buena meta, porque es una meta ambiciosa que genera empleo y genera desarrollo. Entonces lo felicito por eso, don Arquímedes. Vamos a darle paso a unas imágenes de este bonito café, de este negocio, para que a ustedes se les vaya abriendo el apetito, se les vaya abriendo las ganas de ir a tomar un buen café, de conocer este sitio y apoyar a esta hermosa familia, porque con estos fríos que está haciendo en Envigado y en el Valle de Aburrá, qué bueno una taza de café, un café de esos que tienen un toque de baileys, o un brandicito, o un café con leche, o cualquier tipo de café, ahí van a quedar encantados. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con nuestro programa, después de ver esas imágenes tan deliciosas de cafés y otros productos de comida que vamos a probar. Bueno, y seguimos con la familia, en este caso con Luz Marina, la hacendada. Ya su esposo nos confesó que usted tiene varias plantaciones de café, que su familia es cafetera, que son de aguadas y que quisieron traer ese buen producto a nuestro Envigado. Yo quiero preguntarle varias cosas. Primero, dígame el nombre del negocio. No hemos mencionado el nombre del café, los hemos encantado con el producto, el café vende por sí solo, pero cuéntenos cómo se llama orgullosamente su negocio. Bueno, un saludo para todos. Primero que todo, me siento muy contenta de estar acá, dando a conocer nuestro café, Cofitales. Bien, Cofitales, ¿tiene algo que ver con qué? ¿Con historias del café o por qué se llama así? Ese nombre tan interesante. Cofitales, como Tales, veníte cuento, como de charla. Qué bien, muy bien. O sea que es un café para charlar, para conversar y para pasar un rato agradable. Luz Marina, cuéntanos qué días atienden en el café y cuáles son los horarios. Todos los días, menos los lunes festivos, menos los festivos. El horario es de domingo, lunes, martes y miércoles de 2 a 10 pm, jueves, viernes y sábado de 3 a 11 pm. Muy bien, entonces tenemos un horario que es un horario familiar, no es un tema allá que se convierta de pronto en la noche ya en algo de rumba ni nada por el estilo, sino que es un café para pasar un rato agradable. Sí, sea en familia, sea con amigos, sea con la novia, con el esposo, la esposa. Es un café muy especial, pero ojo, que no solo venden café. Ahorita María Camila nos va a contar un poco de todos los productos que venden. Pero a Luz Marina quiero preguntarle cuál es ese producto que más le gusta de su café o cuál es el que usted más recomienda para que ese cliente que pruebe eso, vuelva después a probar los otros productos. Pues allí tenemos una carta bastante amplia en los productos del café, pues ya es dependiendo del gusto, porque hay cafés fríos, calientes, con licor, sin licor. Tenemos desde el capuchino, es delicioso, se los recomiendo. Yo personalmente voy a varios lugares intentando encontrar un café así de rico y de verdad que no lo encuentro. Qué bien, eso es sentir amor y orgullo por lo que uno hace con tanta pasión. No hemos podido encontrar entonces un capuchino mejor que el de cofetales. La verdad, sinceramente, porque es ese sabor tan natural y es el café que nosotros mismos sembramos. A veces nos vamos, por ejemplo, un fin de semana y ayudamos a coger café. Entonces ahí le hacemos todo el proceso. Se trae ya seco en pergamino y ya ahí le hacemos lo que es la trillada, tostión y ya la molienda. Lo conservamos también en grano. Para el cliente que quiera llevarlo así en grano, lo lleva y tiene su molino. Ahora la gente mucho acostumbra tener su propio molino, su maquinita para hacer el café, entonces dura más así en grano. Qué bien, eso es una excelente noticia. O sea que tenemos un producto que nos va a enamorar en el café cofetales, pero no lo podemos llevar para nuestra casa a seguir disfrutándolo en el día a día. Yo quiero preguntarte también un poco de ese equipo de trabajo. ¿Con quiénes trabajan en este momento? ¿Son estudiantes o son madres cabeza de hogar? De pronto, ¿quiénes son los empleados que nos van a brindar esa cara amable cuando vayamos al café cofetales? Generalmente hemos trabajado con egresados del CEFI, porque en la parte de cocina, de preparación de alimentos, ya los entrenamos un tiempito y de verdad que salen personas muy bien para ese tema. Qué bien, entonces en el café cofetales también se brinda ese beneficio social para los embigadeños, que es contratar a nuestros practicantes, darles la oportunidad de encontrar su primer empleo y aprender al lado de esta familia tan emprendedora cómo es sacar adelante un negocio. Entonces vemos que el café es un espacio muy agradable, muy bueno, con muy buenos productos, pero cuéntanos también, aparte de las bebidas, algo de comer. ¿Qué hay ahí para cuando uno va con hambre a pasar un rato de estudio, de trabajo en el café? Tenemos gran variedad, entradas de deditos de queso, chicharrón picadas, tenemos productos artesanales como las pizzas, las hamburguesas, papas, alitas, pastelería, repostería. Tenemos cuatro tipos de tortas, galletas, artesanales, a ver, ¿de qué? Mucha variedad. Yo te pregunto, si uno quisiera ir allá a celebrar algo, de pronto podría haber, o hacer un evento cultural, ¿podrían reservar el espacio? Porque es un espacio amplio. Cuéntame sobre eso, si se pueden hacer algunos eventos. Sí, ahí en Instagram pueden ubicar la página, Instagram es Cofitales. Muy bien. Y ahí, de eso se los recomiendo mucho porque si hacen mucha reserva para celebrar cumpleaños, pueden ir con la abuelita o con el bebé, porque es un lugar muy familiar. Muy bien. Pues Marina, muchas gracias y vamos a ver la ubicación del negocio. Con estas imágenes que vamos a ver a continuación, ustedes van a lograr identificar la fachada del negocio, el barrio donde está ubicado, para que vamos a buscarlo y a conocer este gran emprendimiento. Bueno, ya vieron la ubicación del negocio y yo quiero entonces entrevistar a la hija de esta familia, que hoy en día María Camila es la persona que está al frente del negocio, es la administradora, es la cara amable que recibe a los clientes y es la que está pendiente de innovar en productos, en eventos y de que el negocio sea cada vez mejor. Bienvenida María Camila. Y entre muchas preguntas que van surgiendo sobre su negocio, yo quiero saber si tienen ese servicio de Wi-Fi, ese servicio de que las personas puedan estudiar en las tardes, trabajar desde allí, como una especie de co-working. Cuéntanos si el café se presta para eso o no. Un saludo para todos. Acá como nos decía David, yo soy la que casi siempre está ahí como esperándolos con una buena cara. Y como me preguntaba David, sí, sí contamos con servicio Wi-Fi y es un lugar muy ameno para que vayan a hacer sus trabajos, sus tareas. ¿En qué momento? En las tardes, de domingo a miércoles. Ya que en estos días no contamos como con ningún evento, entonces es perfecto para que te sentes con tu computador y estés en un ambiente muy tranquilo y te puedas concentrar tomándote un cafecito, comiendo algo, lo que quieras. Qué bien, o sea, un espacio que podemos salir de la rutina y trabajar desde allí. Muy bien, yo quiero preguntarte también María Camila sobre el tema de las bebidas. No solo es café, hay personas que quieren buscar un sitio agradable donde puedan trabajar, estudiar o charlar, pero que no les gusta el café. Cuéntame qué alternativas tienen al café en tu negocio. Listo, esta no es una excusa para no visitarnos, porque las bebidas que tenemos son bastante amplias. Contamos desde el café, pues que es como la esencia de nosotros, pero también tenemos sodas saborizadas, juguitos, el que quiera una cerveza, una aromática, entonces por la bebida no se pueden preocupar, hay de todo. Qué bien, yo personalmente estoy bajándole un poquito al café y en estos días que los visité, me tomé una aromática de frutos amarillos espectacular, de las mejores que me he tomado en la vida. Así que si no te gusta el café, pero si te gusta pasar bueno en un buen sitio, este es el negocio para ir. María Camila, cuéntanos, en las comidas, qué comidas hay bien deliciosas allá, cuál es la que a ti más te gusta. A ver, mi comida favorita, la hamburguesa javaoiana. Pero pues tenemos desde pizzas, alitas, entradas, las hamburguesas, es como el menú que tenemos en la cocina. Muy bien, uno de los componentes que hablamos al principio de este negocio familiar, es que va más allá de ofrecer un producto y ya, sino que tiene un componente cultural. Cuéntanos, María Camila, de algunos eventos que se hacen allí. Por ejemplo, los días jueves, cuál es el evento que se hace los jueves en tu negocio. Listo, en la programación, los jueves tenemos jueves de karaoke, los viernes contamos con un viernes de música en vivo. La publicación la hacemos en el Instagram, ahí es donde decimos quién va a estar el viernes, acompañándonos en la música en vivo. Los sábados tenemos eventos exporádicamente, algunos sábados. Los primeros sábados de cada mes tenemos un evento en el cual nos acompaña la Academia Sonora, en donde los alumnos de esta academia nos dan muestras de este instrumento que tocan ellos. Muy bien, entonces el café se convierte un sábado de cada mes en el sitio donde los niños y niñas y adolescentes, estudiantes de una academia musical, van y practican con su instrumento, van y practican a cantar, entonces se vuelve un espacio muy cultural. Y ustedes me contaban también que había algo que ustedes querían rescatar y era esos sábados felices, esos sábados de humor. Cuéntame un poco cuándo hacen ese evento y de qué se trata. Listo, este evento lo estamos haciendo el último sábado de cada mes, que se trata de una noche llena de risas, en la cual nos acompañan diferentes personajes que también nos anunciamos en la página en el transcurso de la semana. Muy bien, ya para finalizar este bonito programa del día de hoy, quiero dos cosas María Camila. La primera, que nos cuente las redes sociales, para que todas las personas que nos ven se conviertan en seguidores y multiplicadores de este emprendimiento. Nos ayuden a compartir y los sigan y los visiten por supuesto. Cuéntanos de esas redes sociales cuáles son. Listo, nos pueden encontrar en Instagram, arroba, cofitales, guión bajo, guión bajo. Muy bien, el cofitales es con la doble F, como se escribe cofí en inglés, y tales como suena, tales y pascuales, ¿cierto? Ajá. Y doble guión bajo al final en Instagram. ¿Manejan alguna otra red social o un número de WhatsApp o línea telefónica donde brinden atención? No, solo contamos con Instagram, bueno, un número sería 301-699-5522. Muy bien, para una reservación de un evento, de un cumpleaños. Y cerramos nuestro programa como siempre, con una promoción que tiene, o un concurso que tiene la finalidad, que ustedes nos ayuden a compartir el emprendimiento de esta bonita familia. Y es muy fácil, vamos a rifar cuatro tardeadas, cuatro tardeadas a aquella persona, a las personas que nos ayuden a compartir y etiqueten a cuatro amigos o amigas amantes del café. Entonces, compartimos en el muro de la persona o en el Instagram de la persona y etiquetamos a cuatro amigos que les fascine y adoren el café. Y entre esas personas que cumplan con compartir cuatro veces y con etiquetar cuatro veces, vamos a entregarle un bono para que vayan allá en pareja o con dos o tres amigos a tomar café, a mecatear, a comer parva o una hamburguesa, ¿por qué no?, una pizza. Entonces, esa es la invitación a todos los que ven este programa. Y bueno, un mensaje de despedida de María Camila para los que nos ven, invitándolos al café cofetales. Listo, pues muchísimas gracias por vernos y los esperamos con la mejor energía, con la mejor cara que podamos tener y de verdad que van a disfrutar este lugar, es muy agradable y lo que consuman les va a gustar. Muy bien, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!